Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras, señores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las Águilas del América se miden en partido de eliminación directa a los rojinegros del Atlas. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle a me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que las Águilas del América vencerán al equipo de Atlas. Amigos míos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido absolutamente nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero que vayan y se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón que dice suscribirse. Estos señores, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y si ya te suscribiste a este canal, no te perderás de ninguno. Señoras, señores, paren todo, ya que el día de hoy hay fútbol y tremendo partidazo tendremos, ya que como se los mencionaba al principio de este video, las Águilas del América se miden a los rojinegros del Atlas en partido de eliminación directa por un pase a los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, como sabemos, los encargados de traernos los partidos del América es tu DN. Esto quiere decir, señores, que el partido entre el equipo del América y el equipo de Atlas lo podrán disfrutar por el canal 5 de Televisa, canal 105 de Megacable, y como ya se los dije, va a dar inicio a las 7 de la noche, tiempo de México. Amigos míos, sé que muchos de ustedes me han estado preguntando que cuándo y a qué hora se va a disputar este partidazo, y bueno, les comento que este partido entre el equipo del América y el Atlas se va a jugar este viernes, viernes 9 de Agosto, y dará inicio a las 7 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, para que no haya ninguna excusa y por nada se vayan a perder de este partidazo entre las Águilas del América y el equipo de Atlas. Señores, les repito nuevamente con mucho gusto, por si no les ha quedado claro, el partido entre el equipo del América y el Atlas, correspondiente a los 16 agos de final de la Liga de Cop, lo podrán disfrutar por la señal de canal 5 de Televisa, canal 105 de Megacable, y bueno, estos son los horarios para que por nada se vayan a perder de este partidazo.